real para los guerreros llegará al próximo torneo, puesto que es un proyecto a largo plazo y supone que el equipo apenas tomará forma en la recta final del torneo. El estratega confía en que los laguneros pueden ir por todo hasta la siguiente campaña. Cuesta el proyecto porque es un proyecto para dos años, pero en dos años yo sigo perdiendo o seguramente no estaré aquí. Creo que este torneo vamos a terminar bien y yo creo que la exigencia tendría que ser el otro torneo y ahora sí ya no tendría pretextos, dijo el estratega. El técnico Ignacio Ambriz considera a los clubes mexicanos no deberían quejarse, pues es el segundo torneo de este tipo del cual todos estaban conscientes de que había que cumplir con el compromiso. Puede ser que a los que estén bien los interrumpe y a los que estamos mal nos da un respiro, nos ayudará a salir del entorno, ir a cerrar fichas a Estados Unidos, señaló el estratega quien busca recuperar a su escuadra que únicamente ha logrado sumar un punto de 12 posibles. Espero recuperar gente como Govea que estará viajando y podrá jugar. Después del primer partido vamos a tener un amistoso y podrá jugar. Macías estará acercándose a jugar un rato. Pedro y Prieto será más difícil. El primero ya trota y da cierta tranquilidad. Amione tardará más si llega a la final en París, expresó. Nacho asegura que a Santos le interesa este tipo de torneos donde necesitan hacer bien las cosas para poder seguir avanzando. Confía que en lo personal y colectivo les va a ir bien. Washington es un equipo que juega bien, tiene idea clara de juego. Debemos prepararnos bien, sacar provecho y competir para dar la posibilidad al club de estar en una final. Lo que no oculta Ambris es que le gustaría más enfrentar a equipos sudamericanos, pues considero que le pueden dejar más a los clubes de la Liga MX. Con todo respeto para las ligas, creo que más importante es la Copa Libertadores. Nuestra liga sigue siendo fuerte y me gustaría jugar más la competencia sudamericana. Es visita recíproca y acá en Estados Unidos te mueven mucho de una ciudad a otra en corto tiempo. Mientras tanto, antes de viajar a Estados Unidos, el estratega santista ensaya movimientos para tratar de encontrar el mejor once. Por eso el pasado miércoles en el Interescuadras ante el Santiago, probó con Hugo Rodríguez para colocar a Loroña en el lateral izquierdo y a Medina en el derecho, que es donde le está dando una variante que le permitirá aprovechar su velocidad para penetrar en lugar de tomar la pelota, espaldas al marco. Apoya a Javier Aguirre. Con respecto a la designación de Javier Aguirre como técnico de la selección nacional, Nacho le brinda todo su apoyo. ¿Saben la gran relación que tengo con Javier? Haber trabajado siete años con él me ayudó a decidir que quería ser entrenador. Me fue formando para que ahora pueda ser técnico. Haberme preparado en Europa a su lado es de mucha importancia y siempre le estaré agradecido. No me invitaron a la selección, pero noto que hay mucha falta de respeto hacia él. Va por su tercer mundial. Las resbanchas son importantes. Sé que se prepara al máximo para este evento que es en casa. Sabe de la responsabilidad y lo que es capaz. Las críticas no me gustan nada. Ambris también aprovechó para aclarar que el colombiano rubio España viene al equipo sub-23 y él no lo tiene contemplado por ahora. Lo iré conociendo en el día a día, pero no vendría con nosotros. Esperamos un volante. Se me sale de las manos si un jugador quiere o no venir. Si no trabajaremos con lo que tenemos, intentando jugar con un 5-3-2, pero queremos gente comprometida con el equipo, apuntó. Por otro lado, Chava Mariscal, motivado tras primer tiempo versus Tigres previo a la Leeds Cup. Salvador Mariscal advirtió sobre lo complicada que será la Leeds Cup 2024 y lo importante que es para Santos Laguna mostrar una cara diferente a la que ha dado en la apertura 2024. El mediocampista, quien es el líder del conjunto alviverde en balones recuperados en el torneo local, con 32 y que ha disputado todos los minutos en el arranque del campeonato, destacó el nivel que tienen los equipos de la Major League Soccer y por ello necesitan estar bien preparados y muy concentrados. El canterano de 21 años resaltó la complejidad que representan los equipos de la Major League Soccer, particularizando en DC United y Atlanta United, rivales alviverdes en este certamen internacional. Los equipos de la Major League Soccer siempre son buenos rivales, han crecido mucho. Siempre es bueno enfrentarnos a conjuntos de Estados Unidos porque siempre estará esa competencia, así que serán partidos intensos y fuertes, destacó. En cuanto a las expectativas en la Leeds Cup 2024, dijo que se trata de un torneo nuevo, una nueva oportunidad y que Santos está bien. Se ve motivado porque en el último partido se vio una mejoría, si bien no nos alcanzó pero fueron 60-70 minutos en los que el equipo compitió. Esta semana larga la estamos aprovechando para preparar el partido contra DC United. En lo particular, Chava Mariscal agradece el respaldo que tiene del cuerpo técnico. Siempre agradecido con el profesor Nacho por la confianza que me ha dado. He tratado de responderle en el campo, siempre ha sido así, los minutos que me toquen trato de aprovecharlos y así dar lo mejor de mí. El joven lagunero se ha afianzado como titular en el esquema táctico de Embreeze y no piensa dejar escapar la oportunidad. Es algo que siempre he querido y por lo que he trabajado. Me he preparado mucho para sumar la mayor cantidad de minutos. Ahora trabajo porque poco a poco quiero ser un referente y un líder de este equipo, afirmó Estefano Carrillo. Mientras tanto, Estefano Carrillo suma minutos con la selección nacional mexicana sub-20 en el premundial de la categoría que se realiza en Guanajuato, donde ligó su segunda victoria, esta vez por marcador de 2-1 en Guatemala, en partido jugado en el estadio Sergio León Chávez. El cantero en oliverde ingresó en la segunda mitad, refrescando el ataque del conjunto azteca. Previamente fue titular en el triunfo de México por marcador de 4-0 sobre Haití en la jornada inaugural del certamen. Con el pase a cuartos de final asegurado, el representativo azteca sub-20, dirigido por Eduardo Arce, enfrentará a Panamá este sábado a las 20 horas con el objetivo de afianzarse en el liderato del grupo C. Toluca avanza en la Leeds Cup 2024 y tiene rival confirmado, cuándo juega y contra quién. Toluca tuvo que sufrir aunque finalmente consiguió acceder a los octavos de final de la Leeds Cup. Luego de un partido apasionante, el cual tuvo su empate en los minutos finales, los dirigidos por Renato Paiva lograron imponerse a Houston Dynamo en penaltis. En la primera jornada de la Leeds Cup, los Diablos Rojos obtuvieron un buen triunfo frente a Chicago Fire. Por su parte, el segundo juego concluyó con el equipo de Paiva llevándose una victoria por 2-1 frente a Sporning Kansas, cerrando así una fase de grupos de alto nivel. En partido con final dramático y con Edgar Iván Gacelo López como figura, los Diablos Rojos consiguieron su pase a los octavos de final de la Leeds Cup 2024 luego del empate 2-2 en tiempo regular y la definición en penales donde los de Toluca reportaron tanda perfecta para imponerse 5-4. El próximo rival será Colorado Rapids, que derrotó 2-3 a Bravos de Juárez. Fue un partido de mucha intensidad y exigencia para los Diablos, ya que Houston Dynamo fue un rival que tomó la iniciativa y presionó y generó opciones al frente, teniendo en Ezequiel Ponce a su elemento de mayor peligro al frente. No obstante, Toluca fue el equipo que logró abrir el marcador. Al minuto 38, en un remate de Jesús Angulo, Griffin Dorsey desvió el esférico y este se clavó en su propia meta para poner el 1-0 a favor de los Rojos. El gusto le duró poco a Toluca, ya que Houston Dynamo logró la igualada al 45-1. Tras asistencia de Amine Bassi, el argentino de Houston Dynamo hizo una gran jugada personal dentro del área y definió de zurda para el 1-1. En la segunda mitad, Dynamo logró tomar la ventaja en un tiro de esquina. Mikael Dos Santos marcó el 2-1 con asistencia de Escobar al 62. Con las modificaciones, Toluca volvió a la carga en los minutos 20 del encuentro y la insistencia rindió frutos en tiempo de reposición al 90-5, también en tiro de esquina por la punta derecha. Juan Pablo Domínguez puso el servicio a primer palo que peinó Jesús Gallardo. Gacelo López de cabeza marcó el 2-2 que obligó a la definición en penales. Con la afición apoyando a todo, Toluca se impuso desde los 11 pasos tras la tajada de Volpi a tiro de Laurence Nalli en el cuarto tiro. Marcaron por Dinamo Dorsey, Colwais, B. Ferreira y Eric y Abenchko. Por Toluca tiraron y marcaron Diego Volpi, Robert Morales, Paulino, Jesús Gallardo y Edgar Iván Gacelo López, el próximo rival de Toluca en la Leeds Cup 2024. En octavos de final, Toluca se enfrentará a Colorado Rapids, quien dejó eliminado este viernes a Juárez. De esta forma, los Diablos Rojos tendrán un juego internacional en los octavos de final. Día y horario para Toluca en los octavos de final de la Leeds Cup 2024. Aún no existe confirmación oficial sobre los días para los octavos de final, aunque sí se sabe que los partidos serán el 13 de agosto. Así como no se conocen las fechas de cada enfrentamiento, el horario de los mismos está pendiente de confirmación. Por otro lado, exhibe a sus titulares, Paiva termina en bronca tras el triunfo del Toluca. El director técnico Renato Paiva de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX exhibió a sus jugadores pese a la victoria que sumaron en penales frente al Dinamo Houston de la Mayor League Soccer, con el que ganaron su boleto a los octavos de final de la Leeds Cup 2024. El entrenador portugués del equipo de los Diablos Rojos habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro, donde fue cuestionado sobre cómo se les complicó para avanzar frente al equipo de Héctor Herrera, ya que se terminó por decidir desde las tandas de penales. Cuando no tienes talento en el partido y no funciona lo táctico, la creencia y la lucha ayuda. No me gustó mi equipo en la primera parte, estuvo irreconocible. Corregimos cosas en el entretiempo, pero con el gol en contra tuve que arriesgar, señaló el portugués. Renato Paiva señaló que no le gustó su equipo en la primera mitad, ya que estuvieron faltos de talento, por lo que en el medio tiempo tuvo que corregir a base de cambios, pudieron venir de atrás y ganar, y llevarse el boleto a octavos, el deportivo Toluca que se medirá al Colorado Rapids. No sé quién será el rival, pero ya estudiamos las dos opciones. Espero que el equipo descanse y que juegue mejor para volver a jugar como en los primeros partidos. Hoy fue más esfuerzo que talento, pero en el fútbol hay que ganar sea como sea. La afición es grande, pueden llamarme tribunero, pero no me importa. En el Demencio ganan partidos ayudándonos y hoy en la última jugada estaban todos en el área de Houston para hacer el gol, señaló Renato Paiva sobre el apoyo que ha recibido el Toluca en la Leeds Cup 2024. Renato Paiva sobre el Politik show con calajas de est schizophrenia. Resulta las sínguas del Toluca en la Leeds Cup. Esperamos�ras Karls se deslizass las sínd độ inspirador de Netzwerka recibido, y entretenemos el diseño del Toluca en el perinario Philippi pod� en el frente deHAM. became a lawak.